Nosotros estamos luchando por la seguridad de todos los quinteros y todos los negociantes de todo, verdadería de todo. Excelente para todos la seguridad porque legalmente hay mucho robo y queremos que haya más seguridad aquí en la zona porque de otra manera nos sigue robando a los abuelos, a los jubilados, todo. Nosotros agarran, entran a las casas, nos apretan ahí, a ver los viejitos están asegurados ahí de adentro y agarran, lo rompen como combos, todo. Entonces por eso estamos luchando aquí la seguridad nosotros. Nosotros somos de Echeverry y vivimos todas las noches con miedo que siempre vienen a robarnos. Y cuando llamamos a la policía no aparece dentro de una hora, de media hora es lo que está viniendo y cuando vamos a poner la denuncia no nos toman la denuncia, que es una mentira, que somos bolivianos. Por eso es lo que no nos toman la denuncia más que todo. Hace dos meses que viene así ya que estamos sufriendo esa delincuencia, que nos roban, que entran a la quinta, que están robando a los chicos, todo eso. De la escuela tampoco se pueden ir los chicos caminando, todo eso. Nosotros necesitamos más seguridad, más patrullaje, más patrullaje mediante los policías, porque no tenemos mucha seguridad, por las quintas no existen siquiera los policías. No hay ninguna respuesta, simplemente te dicen, sí, sí, que se va a ir tal día, se van a hacer los patrullajes, pero nunca van. Las veces pasadas hicimos los reclamos, fuimos a hacer los reclamos, hicimos paro, fuimos a las comisarías a hacer los reclamos por la seguridad, todo eso, pero sí, nunca. Hay una propuesta de decir, sí, vamos a ir allá, que va a haber más control, que va a haber más patrullaje, pero sí, nunca, nunca pasó eso. Aquí tenemos aquí por la zona, tenemos Abasto, está de aquí de Olmos, son los dos más cercanos que tenemos acá. ¿Pero están lejos de donde ustedes viven? Sí, están a unos dos kilómetros más o menos, de las quintas que vivimos, las quintas están lejos. Es rara vez que vas a ir por las quintas, hay rara vez que haya una vuelta por los patrullos, después no hay. Y si vos llamás, cuando hay algún robo, llega a la una hora, media hora, y después de eso ya pasa lo que tiene que pasar, así que no hay cómo. Gracias. 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 Gracias.